¡Suscríbete al canal! El Capetermal arruinará los festejos esta vez. Solo rivalidades explosivas y recuerdos que duran muy poco. ¡Hora de usar el blaster! El lado oscuro es tan intenso que no puedo ser un gran poder. Los poderes del bien no pierden tiempo y dan el primer golpe. ¡Puedo mostrarte un gran poder! La dominación del mal continúa. No eres el único ser. ¡Es el fin, Kygo! ¡No, ok! Duminación del lado luminoso. ¡Atención! ¡Un viejo con capa! ¡No parece gran cosa! ¡No se limiten a luchar! ¡Piensen! ¡No pueden escondarse! ¡Ven! 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 ¡No! ¿Te vas a enfrentar a mí? Genial. Viene el mazo. ¡No me rendiré! Tengo una idea. ¡Presa! No soy tu uso. Señal, prefiero. ¡Presa! ¡Cuánto digas! ¡Asfíxiate en mis manos! ¡Innumerables víctimas a manos de él elegido! ¡No puedo dejarte ganar! ¡No verás todo esto! ¡No puedo! Tengo una idea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!